Para las próximas horas está programado el encuentro de la zona volcánica del inicio de los diálogos sociales vinculantes con la presencia del Alto Comisionado para la Paz y del presidente Gustavo Petro. Pues estamos aquí precisamente en la SAT haciendo la construcción del mandato social que hemos venido construyendo durante casi cuatro meses con diferentes organizaciones sociales principalmente compañeros y compañeras de los diferentes municipios y pues estamos ya prestos para el día 19 de noviembre junto pues con nuestro padrino el señor Danilo Rueda Comisionado de Paz y muy posiblemente con la presencia de Gustavo Petro estaremos presentando estos diálogos sociales. Este mandato social y también pues junto con la academia otros sectores y otras organizaciones gremiales, institucionales y también educativas que presentarán pues sus propuestas en este gran diálogo regional vinculante que se hará a partir de las 9 de la mañana en el colegio normal. Esto pues se está haciendo pues ahora logística, van a contar con más de 200 facilitadores que se van a trabajar desde el DNP el día 18 y pues se espera que haya una masiva participación. La expectativa de Nariño es amplia, después de los primeros encuentros uno de ellos fallidos en el municipio de Ipial. Como dice la política de Gustavo Petro, estos son unos diálogos regionales vinculantes que tiene como principal objetivo escuchar a la población, a la gente, a los sectores sociales que han sido marginados de la institucionalidad y esos son los diálogos. Se espera que todo este legado, toda esta información, todos estos mandatos que se han construido no solo desde este sector que hemos venido trabajando junto con la SAP, junto con la Universidad de Nariño, sino otros como los gremios, como la academia, pues queden plasmados y se vuelvan en transformaciones que le permitan mejorar la calidad de vida de los pastuzos, de los nariñenses y que también mejoremos también nuestro, la capacidad de democratizar las instituciones. Los anuncios del nuevo gobierno en sus primeros 100 días en la casa de Nariño serán ratificados en el encuentro de la ciudad de Pasto. Como yo decía en esta mañana con el anuncio de que van a volver otra vez a tener los municipios mataderos municipales, fue una de las grandes, digamos, inquietudes y solicitudes que se pidió en los diálogos que hicimos en el departamento de Nariño y por lo tanto, eso entonces entiende que eso se va a volver vinculante y se va a trabajar para que todas esas expectativas que hay regionales, subregionales y municipales, se vuelvan una realidad y por lo tanto, pues eso es lo que se viene trabajando. Creo que han dado buenas noticias el gobierno de Gustavo Petro, después de la firma de la reforma tributaria, que tiene que ver con las madres cabeza de hogar, con niños menores de 6 años que van a recibir un salario digno, o pues un subsidio digno de 500 mil pesos, la condonación de deuda a 4 mil estudiantes del ICTEX y también para convertirlo, el ICTEX no en un banco, sino en apoyo a la educación con intereses cero. Varios representantes de los municipios llegan en las próximas horas para ajustar las agendas que durante varias semanas se discutieron en comités de trabajo divididos en sectores estratégicos.